Uno y uno Con un corazón solito Yo no te puedo olvidar Dos corazones debiera tener Como los ojos, las manos, los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro El otro que está sanito Se va buscando otro amor La 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 Pum, 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 pum Un día sin saber cuándo Sin saber cómo y por qué Encontré mi corazón Encadenado a tus pies Y al ver que estaba rendido Ya te dejo de gustar Con un corazón solito Yo no te puedo olvidar Dos corazones debiera tener Como los ojos, las manos, los pies Si uno se enferma de pena y dolor El otro El otro que está sanito Se va buscando otro amor La 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 Quiero otro corazón Primero Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo Parece un sueño Un pueblito acá Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Un pueblito acá Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Hay un ranchito Hay un ranchito Sombrea o digué Y bajo el tala Dormiendo un perro Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita Volviendo del cerro Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita Una majadita Volviendo del cerro Paisajes de catamar Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Un pueblito acá Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Se va la segunda Y ya en la villa Del portesuel Con sus costumbres Tan provincianas El cañizo aquí Y el tabaco allá Y en la soga Cuelgan quesillos de cabra El cañizo aquí Y el tabaco allá Y en la soga Cuelgan quesillos de cabra Con una escova Con una escova de pichani Una chinita Barriendo el patio Y sobre el local Centenario ya Se oye un chalchalero Que ensaya su canto Y sobre el local Centenario ya Se oye un chalchalero Que ensaya su canto Paisajes de catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Se acaba Un pueblito acá Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Por ahí dicen que la sombra Es la mejor amistad Por ahí dicen que la sombra Es la mejor amistad A mí no me sirve nada Si el sol me sale a encontrar En vez de a mi resguardar Viene esconderse detrás Mi falo saque mi sombra También la quiere bailar Mi falo saque mi sombra También la quiere bailar Quítenmela de los pies Que no puedo zapatear Quítenmela de los pies Que no puedo zapatear ¡Otra vez! 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 Si mi caminar es lento Es que tengo una razón Si mi caminar es lento Es que tengo una razón Si no tuviera mi sombra Si sería veloz No tendría que empujarla Ni arrastrarla donde voy ¡Otra vez! Mi falo saque mi sombra También la quiere bailar Mi falo saque mi sombra También la quiere bailar Quítenmela de los pies Que no puedo zapatear Quítenmela de los pies Que no puedo zapatear ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mi se acaba! Mi falo saque mi sombra También la quiere bailar Mi falo saque mi sombra También la quiere bailar Quítenmela de los pies Quítenmela de los pies Que no puedo zapatear ¡Otra vez! 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 El terror es polvo y ruina Triste voy caminando Triste en la noche blanca De soledad Voy distanto a mi norte Que se levante de su dolor Pa' que la tierra brote Te necesitas sangre y su luz. Yo te vi en la tierra, después en mis manos, Cariche, aunque ajero, siempre fuiste blanco. Me ves el silencio en que te has quedado, Tanto poca y desviste, como te pagaron. Triste voy caminando en la noche blanca de soledad, Voy gritando a mi norte que se levante de su dolor, Pa' que la tierra brote. Se necesita sangre y su luz, se necesita sangre y su luz. Adentro, cuando pa' Chile me bajo, Me voy cruzando la cordillera, Date el Corazón Contento, una chilena me espera. Date el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, encuentro aceros y quebradas Date el corazón contento, pues me espera una cuya Date el corazón contento, pues me espera una cuya Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile Y en cuyo bailo la zamba En Chile con la chilena, y con la otra en Calingasta En Chile con la chilena, y con la otra en Calingasta Vida triste, vida alegre, es la vida del arriero Penitas en el camino, y risa al fin del sendero Venitas en el camino, y risa al fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda Un dolor que el viento lleva Viene bajando, viene soplando, con su frío aliento El calameño, viene erudiendo, pasa silbando Y viene azotando, a los lugareños Del calameño, al estrellarse los ceros Parece que el viento se fuera llorando Y un dolor va sollozando Y cuando sale a la pampa el viento y la arena se alejan jugando Parece que van bailando ¡Viene bajando, viene soplando el calameño! ¡Viene bajando, viene soplando el calameño! ¡Viene réseando! No, no, no. No, no, no. Está en la falta de un cerro enclavada, la adornan las barras, la cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, de nuevo viajero, le digas a ella, que de amor me muero. El pueblito se llama la esconde, y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, no me das que lo bañe a un estero. Campesinos, campesinos, te saldrán al encuentro viajero, y verás como quieren en Chile. Habla vivo cuando es forantero, si vas para Chile. Y si al partir de este mundo yo me pudiera llevar. Y si al partir de este mundo yo me pudiera llevar. Él vino con mi guitarra y mi voz para cantar. Desde el cielo pa'l infierno me pondría a refalar. Refalosa del adiós, en mi último momento. Refalosa del adiós, en mi último momento. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Me reiré de la muerte, aunque la tenga a mi lado. Me reiré de la muerte, aunque la tenga a mi lado. Tampoco me importa mucho que yo sea condenado. Cuando al final siempre dicen, ¡ay, qué bueno era el final! Refalosa del adiós, en mi último momento. Refalosa del adiós, en mi último momento. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. ¡Ay! 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 Pa' cuando sea el velorio, canten con un guitarrón. Pa' cuando sea el velorio, canten con un guitarrón. Y no me cierren la tapa cuando esté dentro del cajón. A lo mejor me levanto a pegarme un refalón. ¡Ultima y se acaba! Refalosa del adiós, en mi último momento. Refalosa del adiós, en mi último momento. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. ¡Viva! 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 Rostro de mirar por él, tus manos sangran vendidas. El salitre va naciendo y el pobre quita su vida, que corta su floración a empuñar su rebeldía, que corta su floración a empuñar su rebeldía. Una fundida la piedra, otra escurtida de amor, una fundida la piedra, otra escurtida de amor. Allá siembran en la arena la vida acá cosechando olor, allá siembran en la arena acá cosechando olor. Allá en mi tierra un lugar que se llama el Arrayal. Qué lindo me arrayan, río cantando abajo, entre los celos y sus lomajes, un canto alegre de cordillera. Camino al mar, caminito del mar, y cuando se vienen alba de las casitas cerca del río, una muchacha la que yo quiero debe pasar. Se duerme el valle en la tarde, y el sol dibuja sobre los celos. Cierro, vuelven a casa los campesinos. De la raya, camino a la raya. Y cuando sale la luna de las casitas cerca del río, Una muchacha la que yo quiero me ve llegar ¡Adiós, Santiago querido! ¡Adiós, parque, por estar, me voy un reloj! ¡Adiós, parque, por estar, me voy un reloj! ¡Adiós, parque, por estar, me voy un reloj! ¡Adiós, calle San Pablo! ¡Coma tu carne así, ayer! ¡Bará, bará, 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 bará! ¡Dama, Juanací, parque, por estar, me voy un reloj! ¡Adiós, parque, por estar, me voy un reloj! ¡Adiós, parque, por estar, me voy un reloj! ¡Adiós, parque, por estar, me voy un reloj!